Muy buenas a todos, chicas, soy Nanasi y estamos en un vídeo más para el canal donde hoy jugaremos a la demo que han mostrado hoy en el Pokémon Direct Día 9 que es del Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX, un juego muy, muy antiguo, de hace 15 años, donde han sacado como una especie de remake para la actualidad donde lo podemos jugar en Nintendo Switch y podemos jugar a la demo que está disponible desde ya y también se puede reservar ya en la lesión, ¿vale? Así que chicos, si queréis comprar este juego, jugar a la demo para ver si os gusta, que es lo que yo haré ahora y si me gusta, pues compraré este juego y lo jugaremos a canal, así que no me enrollo más y entramos, chicos Vale, sigue español y el cambio de la DS a la Switch es brutal, se ha visto brutal y me encanta Vale, por eso el juego se irá guardando de forma automática, ¿vale? Oh Oh, qué guapo, Doom, es que gráficamente es una pasada, ¿eh? ¿Dónde vas tú, Pelipper, con la carta? Oh, qué bonito, ¿eh? Dios, es que... Es que ves el juego de la... de la Game Boy Advance a esto y madre mía, ¿eh? Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX, chicos Y la carnita que cae, no cae ¡Ay! ¿Qué se va a comer? ¿Vale? ¿Partida nueva? Por supuesto No sé cuánto durará esta demo, pero espero que dure bastante Vale, te doy la bienvenida Este es el portal de entrada al mundo de los Pokémon Pero antes de dejarte entrar Debo hacerte, eh, varias preguntas Eh, vale, quiero que respondas con sinceridad ¿Vale? ¿Podemos empezar? Sí, sí De acuerdo, vamos allá No sé qué es este, Luke Parece el tío del juego Un espíritu Bueno, tú sabes lo que es Vale, ¿te gusta imaginarte cosas, eh, para entretenerte? Sí, la verdad Buah, está un poco alto el sonido Llegas a un cruje y te han dicho que a la derecha hay un tesoro ¿Qué dirección coges? Va a ver, pone la derecha No me fío A la izquierda Me vale cualquiera Hombre, a la derecha Hay que ir siempre a la aventura Vale, ¿recibes un regalo? Ah, sí, ¿me da un regalo? Vale, vale Recibes un regalo Pero no sabes lo que es ¿Qué haces? Abrirlo ya Abrirlo más tarde Hago Algo que Aunque lo abra otro Pues no sé qué decirte, eh Hombre, si el regalo es de una persona conocida Está claro que lo voy a abrir Si no es de una persona conocida Que no me fiaría de él Pues antes lo miraría bien Para ver que ese es el regalo Pero Por si acaso Si es de una persona conocida Lo que haría es abrirlo ya Vale Vale, hay muchas cosas que te gustaría hacer Hombre, por supuesto, todo el mundo Todo el mundo piensa que tiene que hacer un montón de cosas En fin Vale, es fin de semana Y nadie quiere jugar contigo ¿Qué haces? Me voy de escapada Vagueo un poco por ahí Nadie me quiere, guau Pues me voy de escapada Y hago lo que quiero Vale, cógete un dedo de la mano izquierda Con la mano derecha Vale, vale ¿Y cómo aprieto el botón, tú? A ver Vale ¿Qué dedo has cogido? ¿Has cogido él? El corazón Vale, vale Me he cogido este, el corazón Vaya preguntas más raras, eh Vale Comienzas tus vacaciones de verano ¿A dónde te gustaría ir? A la playa, un balneario, me da igual Hombre, pues prefiero un balneario, la verdad ¿Has empleado un grito al otro lado de una puerta? Bueno, cuidado ¿Qué haces? Abrirla de golpe Gritar yo también Hombre Gritar Y tirar la puerta abajo, tú A ver qué pasa Vale ¿Crees que tu personaje sea chico o chica? ¿Chico? La verdad es que algunas preguntas han sido muy raras, eh Uh, mirate los Pokémon ¿Eres una persona? Uy, qué Pokémon seré, qué Pokémon seré Inocente Uy, muchas gracias Eh, todo esto resulta curioso y te encantan las cosas raras Muchas gracias a tú por describirme Madre mía Juego a ver con el juego Vale Tu actitud es enfadada y alegre ante las cosas es muy apreciada Gracias Pero tienes un defecto Y es que puedes ser algo infantil No sé si el juego me está intentando animar o me está insultando Madre mía, tú con el juego Saldré, saldré deprimido tú, eh, de la demo Eh, no aguantas nada en los sitios Siempre vas de aquí para allá Vale, tú Madre mía A veces eres egoísta Procura no serlo tanto ¿Cómo que egoísta? Madre mía, tú Alguien como tú podría ser Juego Juego, el juego me ha puesto fino, eh Esquitín, en serio Yo no quiero ser un Skitty Yo quiero ser un Pikachu No, un maldito Skitty Madre mía Madre mía Primero el juego me pone fino Y después Después me pone un Skitty No, no, yo quiero otro otro Yo no quiero un Skitty A mí dame otro ¿Qué Pokémon te gustaría ser? Uy, ¿puedo elegir? Uy, vale, vale A ver, ¿cuál tenemos? Ala, me gustaría un Charmander, eh Vale, si los Pokémon evolucionan en este juego Pues la verdad es que me gustaría ser un Charly Har Así que voy a elegir un Charmander Sí, lo quiero Quiero este Charmander Me encanta el Charmander Eh, ya que se acabamos ¿Hace más? Vale Debes elegir un compañero de tareas Elegir al Pokémon que quieras En la siguiente lista ¿Qué Pokémon quieres que te acompañe? Uff, esto es difícil, eh No sé si el compañero lo podría utilizar yo Me elegiré al Maki Que puede ser bastante útil Sí, así tengo uno de fuego y uno tipo agua ¿Crees que sea chico o chica? ¿El Pokémon en serio puedo elegir? Pues un chico, la verdad ¿Crees que tu compañero sea un Maki Sí, sí ¿Qué apodo le das? Maki, ya está bien, ¿tú? No, no se lo voy a cambiar, ¿tú? Ay, qué bonitos Vale, sí, sí, por supuesto Perfecto, ya está Sumerjámonos en el mundo de los Pokémon Let's go, chicos Uh, qué guapo, tú Bueno, bueno El juego ha empezado un poco insultándome Pero madre mía, parece que va a estar bien el juego ¿Dónde estoy? ¿Esto es un sueño? ¿Está hablando de los Pokémon? Siento una brisa agradable Escucho una voz en la distancia Me pregunto quién será Venga, por favor, despierta Vamos, despierta Ah, tú me dejó ciego Oh, Maki Bueno, bueno, por fin has despertado Genial Que me están hablando los Pokémon Tú, madre mía Uf 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Habías perdido el conocimiento Me alegra ver que has despertado Mi nombre es Maki Encantado de conocerte ¿Y tú quién eres? Eh, no recuerdo Eh, no recuerdo Haberte visto antes por aquí Ah, sí, 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 sí ¿Cómo? Eh, dices que eres Eh, que eres un ser humano ¿Qué? Pero yo estoy seguro Eh, de lo contrario Que un humano se ha convertido en un Pokémon Hola, hola, qué guapo, ¿no? A mí me pareces un Charmander Eh, te dices Uy Ah Eh, es verdad Eh, me he convertido en un Charmander Pero, ¿por qué? No recuerdo nada Uy, está muy triste tú Eh, esto es muy extraño ¿Tienes un nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre? Lo recuerdo Eh, me llamo Eh Vale, para hacer la ruta La demo le pondré Charmander Y no pondré mi nombre ¿Te parece mi Charmander, sí? Sí, sí, tranquilo, tranquilo Eh Ah, ¿te llamas Charmander? Vale Que nombre más gracioso ¿No crees? Uy, pobrecito Por favor, auxilio Que alguien me ayude Un Pokémon En Pokémon Transformado Un Pokémon Esto me recuerda mucho A la película Detectivo y Pikachu Eh, ¿qué grita por ahí? ¿Un Butterfree? ¿Dónde va corriendo? ¿Qué pasa? ¡Qué desgracia! Mi Caterpie se ha caído En una especie de caverna ¡Mi pobre bebé! ¡Uy! ¿Cómo? Una grieta enorme se abrió en el suelo Y Caterpie se cayó dentro Uno, uno, uno Este ha majeado joven Para salir de ahí Por sus propios medios Cuando fui a ayudar a mi pequeño Unos Pokémon me atacaron Bueno, bueno, bueno ¿Cómo? ¿Te atacaron? ¿Otros Pokémon? Eh, deben de ser furiosos Por culpa de esa grieta Seguro que es por eso Y soy demasiado débil Para enfrentarme A esos Pokémon Hombre, no, sí El Caterpie es potente Perdón, el Butterfree es potente ¿Eh? ¿Qué será de mi pequeñín? ¿Es que nadie piensa en los niños? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué puedo hacer? ¡Pobre mí! Eh, esto no me gusta Tenemos que ayudarles Vale, al ser un humano convertido en un Pokémon Dudo mucho que sepa sus ataques, ¿no? Arboleda chica Vale, hombre, ¿tú qué crees que poner? Vale, ¿puedo mover? Eh, eh, ¿esto no será un territorio misterioso? ¡Sí lo es! Los territorios misteriosos se llaman así por un buen motivo Porque son misteriosos Tanto el terreno como los objetos que te encuentras cambian ¿Con cada vista? ¿Con cada visita? Vale, esto no lo he entendido mucho, la verdad Así que los mundos van cambiando cada vez que entro en ellos Para bajar hay que hallar las escaleras que llevan al siguiente visión Vale, esto me recuerda un poco al de Leyendo Hilda Además, eh, Butterfree dijo que los Pokémon que nos encontremos aquí Intentarán atacarnos Qué bien Así que habrá momentos en los que no quede más remedio que combatir Vale, Charizard y Mad Kid son nivel 5 Y Charizard tiene 43 de vita Y eso desde despejado a 100 No tengo ni idea de lo que es, la verdad Vale, sí, habrá que combatir el momento Sí, a por todas Charmander A por todas, Mad Kid Vamos los dos juntitos Vale, Inclinol Joystick Perfecto, bueno, estoy jugando con el mando Uh, uh, bueno, bueno Se mueve súper rápido el Charmander Bueno, 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 bueno Otra, gira, gira, gira Ay, gira, gira, gira Están bailando, tú Qué guapo Vale, ¿puedo hablar contigo? Vale, sin prisa Eh, sin prisa Pero sin pausa Charmander Vale, aquí tenemos el menú ¿Ah? Bueno, ah Bueno, ¿qué ha pasado? Hecho ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Si no he hecho nada yo Vale Vale, pulsa para ejecutar un momento Vale Víctor Bueno, bueno, bueno Ay, que me ataca Me puedo mover en los combates Oh, sí me puedo mover Uy, uy, qué he hecho Uy, qué guapo Vale, eh ¿Qué pasa si hago esto? No, esto no Uy, qué es esto ¿Qué es esto, el ajedrez? Uy, qué es esto, qué es esto No entiendo muy bien esto Vale, por ejemplo No sé qué es esto Pero bueno Vamos a seguir Por aquí Bueno, eh Un pichi Toma, piroctel mía Toma Me muevo por aquí Oh, le he matado Genial, Charmander Bueno, me está gustando mucho este juego Ay, a ver Aunque cuesta un poco de moverlo Va por aquí Sí, se está moviendo por casillas, eh Si os fijáis, mira Vale Perfecto, perfecto Cada vez me estoy acostumbrando más a este juego Y me encanta Uh, escalera, es perfecto Y no hay ningún objeto Qué extraño Vale, pues podemos seguir Eh, sí Este juego me recuerda mucho al... 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 Le... León, Zelda, Cadence of Hyrule, eh Y me encanta Vale Leyenda del mapa Tú, amarillo Compañero, verde Objetos, azul Enemigos, rojos Y escalera es blanco Vale, eso será en el mapa, supongo Vale Una moneda ¡Bueno! Toma, toma Oh, bueno, bueno Qué guapo Y la moneda esta ¿Qué es? El dinero que se utiliza en este mundo Se llama Poké ¿Puedes usarlo para comprar Todo tipo de artículos en la tienda? Vale Genial, genial Vale Y tenemos dos objetos más Y un Pokémon, eh Ah, vale Espera, espera, espera MacKit Ponte aquí detrás mío Y parece que el MacKit Actúa por sí solo, eh Yo... Que lo ha cogido él Vale Esto es una valla aranja Vale Si te la comes Recuperas alguna vida Para comerte las puso a X Y acceder al menú Después abre el inventario Y selecciona el objeto ¿Vale? Pues sí, sí Parece que también actúa por sí solo, eh El MacKit Lo que no sé es por qué tengo, eh... 64, 63 Va bajando, eh La esfera esta No sé qué significa esto A lo mejor si la... Si la agoto del todo Y llega a cero A lo mejor pierdo... Pierdo... Pierde Y Charmander Y tengo que volver a empezar el juego Bueno, en este caso el mapa Aunque lo estoy muy seguro Vale, pulsa L Para activar el desplazamiento automático Vale No, no, no Para, 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 para Antes que lo ira por el enemigo Bueno, Pokémon Uh, vale Toma Toma Perfecto Ahora vamos a coger el objeto Antes de ir a por las escaleras A ver, MacKit Por Dios Vale Tenemos menos de... 47 puntos de despejo, eh Así que cuidadito La moneda Perfecto Vale Vale Vale, esto es la forma automática Que también gasta, eh En puntos de estos de despejo Despejado Bueno, es que no sé ni cómo llamar estos puntos Vale, sí Vamos a seguir avanzando Y a ver ¿Se reinigen estos puntos de andar? No, no se reinigen, eh Cuando bajamos escaleras No Ataca, Charmander Ataca Vale, no atacabas Vale, le ha cogido a MacKit Y yo también, madre mía, tú Se nota que le encantan las monedas ¿Ya? MacKit, madre mía Ha ido corriendo por él, eh Uy, ¿qué pasa? Vale A ver, vale Estoy dando la vuelta Tú, qué tonto Uy ¿De dónde ha salido ese, tú? Va, por aquí Uh, un enemigo, eh Cuidado Charmanderas algo Ah, vale Está en medio El MacKit Tú no puedo hacer nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, tenemos 20, eh 20, 20 No, 19 1, 1 Espero que no se vuela, eh Cuando acabe el de esto Vale, a ver 15 Cuidado Vale, escaleras, escaleras Vale, están ahí arriba Corre, corre Uy, 10 puntitos Uh, escaleras Genial Corre, corre, corre Uf 10 puntos de andar, eh Bueno, es que no sé ni cómo llamarlo Todos esos puntos Uh, el cáteripi Lo hemos encontrado Guau Mamá, ¿dónde estás? Oh, lo hemos encontrado Hemos venido a rescatarte Eh Tu mamá te está esperando Vamos A sacarte de aquí Yupi Hemos encontrado el cáteripi, chicos Vale, Charmander Ha culminado con gran maestría El rescate En el territorio Arbol Arbolera, chica Qué guapo, eh Cómo está hecha Mi bebé está salvo ¿Cómo podría correspondernos? No pasa nada, señora Señora, tú Nadie está tranquilo Con tantos temblores Y grietas como esa Eh Nos ha alegrado mucho Encontrar a su bebé Sin un rasguño Eh Decidme al menos Vuestros nombres, por favor Pues yo me llamo Mad Kid Y él es Charmander Sí, sí, sí Uy, mirálo Está súper contento ¡Cómo mola! Uy Me está mirando Con admiración Eh ¿Cómo le brillan los ojillos? Es un poco embarazoso Pero tampoco es que me disguste Me hace sentir Alguien especial Ayudar a Pokémon Que están en peligro Puede resultar interesante Muchas gracias Mad Kid Y Charmander Sé que no es mucho Pero me gustaría que Aceptáis esto Como agradecimiento A ver qué me da Una semilla Eh Revivir Vale Seguramente actuará Como revivir ¿No? Supongo esto Ah Y una bella Melon Genial Bueno Las 500 monedas Muchas gracias Gracias a ti Por los objetos Adiós Se me hace tan raro Escuchar Señora Un Pokémon Muchas gracias Por tu ayuda Eres muy fuerte Me has impresionado Bueno ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Tienes planes? No Oye Charmander Si no tienes donde quedarte Vente conmigo Oh madre Qué buena amistad La música No está mal ¿Qué es esto? Bien Aquí es Uy Qué mona la casita Wow No sabría decir por qué Pero me siento feliz Aunque en realidad Sea un ser humano Me gusta este lugar De algún modo Me llena de alegría Fijas se trate De un instinto normal En los Pokémon ¿Será esto lo que sienten Cuando mueven la cola? En cualquier caso Menudo alegrón Igual me siento Así porque soy un Charmander ¿Cómo brilla tú? ¿Qué tal Charmander? ¿Te has impresionado? ¿Verdad? Sí, sí Mucho Ya me parecía Supuso que este sería Un buen hogar para ti Oh ¿Mi casa es? De hecho No tenía ninguna duda De que te iba a gustar Este es tu bujón Aquí recibirás el correo Que también otros Pokémon Muchos Pokémon Se han visto afectados Por los desastres naturales Como la dieta En la que se cayó Caterpie Por algún motivo Que desconocemos Últimamente ocurren Muchos catástrofes Quiero ayudar A los demás Pokémon Ahora que lo necesitan Quiero cambiar las cosas Y que los Pokémon Vivan en paz Y bueno Ya vi como te Desenvolvías Cuando rescatamos A Caterpie ¿Quieres formar Equipo de rescate Conmigo? Sí, sí Por supuesto Hombre, sí Quiero hacer equipo Contigo ¡Ay, mira que contento! ¡Fantástico! Pues no se hable más Desde este momento Tú y yo Somos un equipo De rescate ¡Viva! Pero ahora que lo pienso Nos falta el nombre De equipo Hola, ¿tu nombre? Dime Charmander ¿Qué nombre te gustaría? ¿En serio? ¡Buf! Vale, como esta es la demo Dejaré este Este nombre Y ya pensaré Uno para el juego Para el juego final Expertos Vale, hombre Tú que ponen Equipo expertos Es un nombre genial Perfecto Ah, por cierto Vale Tené esto guardado Para el día En que pudiese formar En mi propio equipo A saber lo que es Y como tengo dos Te voy a dar Uno a ti Así Así vamos a jugar Ah, me daré algo de ropa Un pañuelo Eh, yo quería rojo Wow, que estilazo Te queda estupendamente Charmander Ahora sí Que parecemos Un equipo de verdad El equipo Expertos A partir de mañana Lo daremos todo Oh, que guapo Tú Ay, manía Aquí Vale, podré continuar jugando Vale Y así fue como Charmander y Matic Comenzaron Sus andanzas Como equipo de rescate Vamos a ver Que continúa La demo No Aquí se acaba La demo Ah, espera Que esto continúa A la mañana siguiente Vale, vale La demo continúa Bien, bien, bien Pensaba que se había acabado Oh, la casa Es perfecta Para Charmander Sigo igual Ah, sin recordar Que Charmander Es un ser humano Que se ha convertido Y un Pokémon Y un Pokémon Madre mía El mismo aspecto Aún soy un Charmander ¿Por qué me transformaría En un Pokémon? Mmm No entiendo nada Ni yo tampoco La verdad Ahora que lo pienso Ese Pokémon Madkit Creo que se llamaba Prometimos formar Un equipo de rescate ¿Dónde andará? Será mejor que salga A echar un vistazo Uh, la casa está muy chula Uh, no, no Tú qué rápido Me gusta mucho A ver ¿Puedo comer esto? Ah, no puedo ¿Me puedo sentar? No puedo Qué guapo tú Y la cama tú De fuego Qué guapo tú Me encanta esta casa Seguramente dependiendo Del personaje que elijamos La casa será diferente Bueno tú El bujón está lleno de cartas ¿Está durmiendo? Uy, qué susto malo ¿Qué? Oh no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, perdona Eh, con el entusiasmo que tengo Llevo aquí esperando desde el alba Sumo que me dormí No, no, no Sí, sí Lo hemos visto, lo hemos visto En fin Eh, hoy es el primer día del equipo A ver si tenemos suerte Vale, pues la demo continúa Me encanta, me encanta ¿Qué pasa? Uy Eh, ya solo falta que nos caiga algún encargo Habrá que tener paciencia ¿Pero no has visto el bujón que está lleno? Uy Ya sé Eh, a lo mejor tenemos algo en el bujón Jue, se lo estoy viendo yo desde hace rato Vale, ha mirado todo el bujón Vale, había un kit de rescate para principiantes Bueno ¿Y esto? Ya sabía yo Oh, estoy súper contento, eh Es un kit de rescate para principiantes Eh, todos los equipos que acaban de empezar a recibir uno Vale, ha abierto el kit Vale, una placa de rescatador Un maletín Y vale, eh Un ejemplar de gasear Pokémon Será una revista supongo ¡Qué guay! Es un auténtico tesoro para rescatadores Ante todo está la placa de rescatador Que nos identifica como equipo de rescate Perfecto Esto es un maletín Se usa para guardar los objetos que te vas encontrando Eh, vamos a estrenarlo guardando lo que nos dio Butterfield Es verdad que nos dio dinero Eh, las semillas de revivir Y, eh, vallas Los objetos que nos sacaran de más de un aprieto Hay que procurar usarlos Y por último un ejemplar de la gajeta Pokémon Una guía Vale, es una guía Vale, pensaba que no era revista Pero no Vale, es una guía imprescindible para Convertirse en un rescatador A ver, abeceado Vale, será un rescatador profesional Vale, lo deja en el bufón Por si quieres echarle un vistazo Vale Algo más Mmm, ¿hay alguna carta? No Vale, ha mirado Está bajío Oh, qué benita tú Pues parece que no tenemos correo Ay, no tengo que hacer la cara Vale, si hubiera alguna misión disponible Habíamos recibido una carta Nadie nos conoce porque somos un equipo nuevo Jaja Graflav Uy, ¿qué pasa? Eh, ¿qué será eso? Un Pelipper Hola Así que actúan como carteros, eh Qué guapo esto Bueno, tú y otra vez Se ha vuelto a llenar tú el bujón, eh Vale, pues a ver Vamos a ver este correo A ver qué tal Eh, quizás nos hayan encargado una misión ¿Qué pone? ¿Qué pone? Vamos, es larga, eh La demo Eh, vale, le la carta Bip, bip Hemos ido de vuestro equipo por cáterpi Por favor, eh Iniciar protocolo de rescate Bip Los Magnemite están en apuros Han, eh Han sido alcanzados por una extraña onda electromagnética en una mina Y sus cuerpos han quedado, eh Adheridos Están pegados todos, madre mía Pero no basta para formar un magnetón Está incompleto Eh, acceso de negado Bip Por favor, ayudadnos Bip, bip, bip Un amigo de Magnemite Eh, eh, ¿qué? ¿Crees que deberíamos intentarlo? Pues sí, la verdad Vamos allá, ¿no? Así me gusta Vamos allá Vale, pues a otro rescate, chicos Vale, no sé si En el juego final nos podemos mover libremente, la verdad Espero que sí Espero que no sea todo el rato en la casa Porque si no sería un poco aburrido Oh, aquí están los Magnemite Oh, ya estáis aquí Bip, bip Mis amigos están en esa mina Eh, ubicación actual estimada en el piso 6 Bip Ayúdanos, por favor Bip, bip Vale, así que esta mamorra tiene como 6 plantas ¿Eh, de momento? Vale, mira Onda a trueno Vale, aún no hemos descubierto Qué pasa si se nos acaba Los puntos estos despejados Así que vamos a intentar No agotarlos Así que mucho cuidadito Vale, puedo correr con la B Perfecto Bueno, bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno Bueno Que se vuelve loca al correr, ¿eh? Ayúdanos Vale, manzanas Si te vacía la tripa Comete una manzana O algún otro objeto De estilo para rellenar lo nuevo Vale, así que lo que tenemos En los puntos Es la barriga Vale, vale Si llegas Si llegas Y no perderás vida Cada vez que realices una acción Vale, vale Por fin no lo he explicado Vale, pulsar Para abrir la maletina Sin necesidad De pasar por el menú Ah, vale Perfecto A ver Vale, semilla Revivir ¿Qué es esto? No, no sucede Ningún efecto Al comerla Pero revivir Los Pokémon Vale Vale, pues ya sabemos Que eso es mi estómago Así que si se me acaba Cuidado Porque puedo perder vida ¿Eh? Hola, Charmander Ay, perdón Rakatá Makin Ah, vale Ya está muerto Vale, pues vamos Por aquí abajo Por aquí ¡Woo! Juerzo Vaya esplenquilmente Vale, perfecto Makin Y ¡Woo! ¡Woo! Perfecto Toma Adiós Vale, escalera Perfecto En teoría hemos cogido Todo de este piso Y ¡Woo! Toma esplenquil Bueno Dos Pokémon Vale Si te tomas Con más de un enemigo A la vez Mantén la calma Y retírate De un pasillo De esta manera Podrás enfrentarte A ellos de uno a uno ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! Toma, toma Colete Eh, pero espera Espera, espera No puedo atacar Vale En los territorios Cada vez que tú realices Una acción Los enemigos también lo harán Los dos no se desarrollan Siempre en orden Vale, vale, vale Por contra Si tú no realices Ninguna acción Los enemigos tampoco la harán Así que Tómate tu tiempo Para A la hora Vale, perfecto Esto es genial Vale, de nuevo Ataco Uno menos Perfecto Vale Vale, el maquis Puede atacar Aunque yo esté adelante Así que esto es genial Uh, tres objetos De aquí Más amorillos A ver Aquí Bueno, tú Va súper de prisa, eh Vale, mantén Eh, eh R E inclina para moverte En diagonal Bueno, si Se puedo mover En diagonal Así Así que tampoco pasa nada Vale Último enemigo Un ratada Vale Para seleccionar un movimiento Con cierto Mantén pulsado ZL Y vale A, B, X, Y Vale Ah, vale Me está echando los ataques Que tengo Vale Me gusta Charmander Tiene Mordisco Arañajo Pirocternia Y Furia Dragón Bueno, a ver Furia Dragón Uh, qué guapo Me gusta, me gusta, me gusta Vale Piso número Tres Perfecto Tres Vale En caso de evitarle Y no poder continuar La aventura Perderás Todo el dinero Qué va Qué me estás contando Ah, vale He encontrado Un ether máximo Uh, se está acercando Un enemigo, eh A mí no me va a casar Ah, toma Eso es por seguirme, chico A ver Los objetos Los objetos Están aquí A la izquierda Oh Un puzzle O es un minom esto A ver Pirocternia Ay Qué me ataca Vale A ver Que hagan su turno Ahora yo Furia Dragón Ay, sí Sí, sí La había muerto ya Vale, ¿esto qué es? Vale Pijar una baldosa mágica En un territorio Anula cualquier cambio Que se hubiera producido En los parámetros del Pokémon Tanto aumentos Como reducciones Vale Saben saberlo Bueno Toma toma pirotecnia Pirotecnia No me dejan de atacar, eh Maktit Madre mía Vale Piso 4 Perfecto Vale Puedo cambiar el líder Vale Vale Puedo cambiar el compañero Está bien, está bien Pulsa E para acceder Vale Con jugar Vale Tutoriales Te estoy diciendo Toma Muerto Ah, no No está muerto Bueno Autorado, eh Oh Perfecto Charmander Estuve de nivel Genial He vuelto a subir de nivel Como no Bueno He vuelto A subir de nivel Que es el primer nivel, eh Que guapo Puedo cambiar el compañero y todo Vale A ver ¿Dónde estoy yo? Vale Objeto arriba y abajo Uy Está muy lejos, eh Vale Así que moverme También Uy Perdón Maki Que te ataco a ti Así que moverme Actúa como un Movimiento Perdón Como Como un turno Mía ¿Toma? 30 de luna Madre mía Tú Que estia Vale Maki también Ha subido de nivel Genial Ajá Es He subido de nivel Justo a tiempo Vale Escaleras Pero Quiero coger el objeto Que hay arriba Objeto Genial Móvete Charmander Perfecto 23 de monedas, eh Vale Piso número 5 Vale Nos quedaría uno Para llegar al Magnemite Bueno, tú Hay 80 Medellos Aquí Charmander Pero Tecnia ¿No? Vamos Ese ataque Vale La ha matado él Antes de que yo Hiciera algo A ver Me muevo aquí Me muevo aquí Me muevo aquí Vale No Solo me puede mover Vaya Una manzana ¿Pero esto? Vamos Poco Un Un Eh Uh El le quite El le quite Perfecto Bueno Perfecto Charmander Vale Escaleras Aquí Vale Y he cogido Otros objetos Así que Vámonos Para allá Seguramente Cuanto más luches Más subido de nivel Como en los juegos Normales Oh Se han atrapado Pobrejitos Oh Aquí están Saquemoslos de aquí Sí Sí Vamos a ayudarle Pobrejitos Charmander Ha completado Con gran maestría La misión Del territorio De la mina Onda Treno Cuerpo separado Satisfactoriamente Viva 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 Debería Darle las gracias Nos parece Viva Sin duda Iniciando protocolo De agradecimiento Viva Muchas gracias Oh vale Perfecto Manjanas Vale otra Valla Aranja Perfecto Si 150 150 monedas Tú Están forados Los pokémon Tú Jugar Que bonito Esto Me está gustando Mucho Me alegro De que nuestra Misión Haya sido Un éxito Con esto De que Nuestra primera Misión Era un manojo De nervios Tengo cansadas Hasta las pestañas Es una De irse a la cama A ver si mañana Lo hacemos tan bien Como hoy Hasta entonces Adiós Matriz Muchas gracias Uh que La demo sigue Uh que pasa Hmm ¿Estás soñando? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Quizá Estoy soñando Bueno ¿Qué? Aquí hay alguien ¿Quién será? ¿Alguien me conoce? Vaya Eh no consigo acordarme Estarán sus pensamientos Si no En un sueño Supongo Ah ya está Se ha levantado Eh creo que He tenido un sueño Eh no logro recordar De que iba Exactamente En fin Eh a pronto El día De rescates Me pregunto Si tendré el correo Vale miraré Al mojón Bueno Creo que es la primera Demo que juego Que es súper larga Eh me encanta Vale me puedo mover Por aquí Uy Eh será mejor Que mire el bujón Vale no me deja moverme Que asquerosos Vale no hay correo Para equipo de rescate Mmm que pena Bueno Dúfme ir corriendo Buenos días Charmander Hoy sí Que ya es madrugado Ay ¿Has mirado ya en el correo? ¿Alguna noticia? ¿Alguna misión? No Ninguna Eh No Tampoco me sorprende La verdad Somos un equipo Poco conocido aún Bueno Bueno Mala suerte ¿Qué tal si vamos a la plaza Pokémon? Sí, sí, sí Por favor Seguro que Seguro que encontraremos Encargos En mensajeros Pelipper Vale decir Que puedo obtener misiones Tanto en mi correo Como de los Pelipper Está bien saberlo Vale La plaza Pokémon Está por ahí Vamos Vale Pues ahora conoceremos Un poquito más Este juego Es que gráficamente Me gusta mucho Vale Esta es la plaza Pokémon Hola, hola Es grande Oh Están los Kecleon Qué guapo Vale Esta es la tienda De Kecleon Y los Imaginas Kecleon Aquí podéis comprar Y vender objetos Vale Genial Qué guapo El morado Me encanta Vale Esta casa Uh Lotat No ¿Cómo era? No Lumbre Lumbre Vale Este es el banco De fortuna Como no un Perseal Aquí puedes ingresar Tus ahorros Vale ¿Y este de qué me servirá? Vale ¿Este cómo se llama? Vale Este es Vale Este establecimiento Se llama Enlaces Gulpins Ahí puedes Enlajar movimientos Hola Eh ¿Qué es Enlajar? Pues verás Si enlaces movimientos Podrás usar Varios a la vez Bueno 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 Pero Es mejor Que le preguntes Al Gulpins Si quieres saber Más sobre el tema ¿Algo más? Un Kangaskhan Esta es la consejía De Kangaskhan Si guardas aquí Tus objetos Nunca los perderás Genial Genial Deberías dejar aquí Tus objetos valiosos Antes de partir Aventuras Vale A ver No entiendo Algunas cosas Que ahora Las diré Por último Bajando por este camino Si haya El Dojo Makuita Bueno Bueno Vale En el Dojo Puedes aprender Y perfeccionar Tácticas Para aplicar En los territorios A mejor aquí Donde pueda aprender Nuevos ataques Como eso espero Hay establecimientos De todo tipo ¿No te parece? Si es enorme La plaza Vale Enfrente que hay Vale Ahí también está Mensajeros Pelipper Se va por este camino Creo que ahí Podremos obtener Información Sobre Misiones De rescate Venga Vayamos Entonces Primero A Mensajeros Pelipper Vale Es decir Ahora con tu compañero Cuando no sepas Donde ir Te puede proporcionar Información Muy valiosa Vale Me puedo mover Uy Que guapo Vale A ver Que hay aquí Que no me lo ha dicho A ver Estanque de Whiskat Uy Que bonito Vale Habrá objetos Por el suelo Vale Hay cosas Que no he entendido Y es que Puedo guardar El dinero Y los objetos En el banco Y en el almacén Pero Si tengo esos objetos Y dinero Y pierdo En algún mapa ¿Se pierden todos los objetos Que tenga? Eso es lo que no sé Y a lo mejor Esto lo probaré Fuera de cámara Para cuando tenga El juego final No cagarla Vale Vamos a decir Que me dice él El pescadito He oído Del surgimiento De enormes grietas Que están causando Problemas A todos Me preocupa muchísimo Que algún pequeñín Pueda caer en una Vale A lo mejor Este me dirá Consejos Durante el juego Supongo Vamos corriendo A la mensajería A ver que hay Y ahí tenemos A los mensajeros Paper Va Esto es lo que ha salido Al principio De la demo La casa es chula Es original Para que hay una puerta Si puede entrar Por el techo Aquí es donde Se recopila Información Sobre Pokémon Que necesitan auxilio ¿Vale? Será el tablón Vale Perfecto Aquí se anuncian Las misiones de rescate ¿Quieres echar un vistazo? Sí la verdad A ver que hay Vale Misión aceptada No Ver tablón Bueno Hay un montón ¿En serio Puedo hacer todas estas? ¿En la demo? Bueno 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 chicos Pues Dejaremos esta primera parte De la demo Porque llevamos mucho rato Madre mía Llevamos una hora y media Así que chicos No sé si aquí puedo guardar Espera 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 A los territorios Se va por el camino Que hay junto Que hay justo Enfrente de la base ¿Vale? Vale Es decir Que para Aceptar las misiones Tengo que salir De mi casa Bueno Tengo que salir Por el camino Enfrente de mi casa Para hacer las misiones Vale Creo que Como acabamos de empezar Con el equipo Deberíamos Aceptar alguna Misión De las que han puesto Aquí primero Nuestro equipo Se hará más famoso Si completamos Estas misiones ¿Vale? Luego seguro Que nos llegará Más encargos Al bujón Vale chicos Pues dejaré Aquí la primera parte De la demo No pensaba Que la demo Fuera tan larga Dejaremos la segunda parte Para otro vídeo Así que Espero que os haya gustado Que os haya encantado Tanto como a mí Porque Las primeras impresiones Me han encantado De esta demo Así que Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Un montón Que es lo importante Ya sabéis Que podéis seguirme Os suscribiros Al canal Que eso me apoya Un montón Y seguirme En las redes sociales Que están aquí debajo En la descripción Y no olvidéis Activar la campanita Para que os notifique Cuando hago vídeo Y no olvidéis Dejar un buen like Nos vemos En el siguiente vídeo O directo Así que gracias Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!